Ya se oye Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Ya puede lanzar Ya se siente Se siente el viento de luz Ya se oye el secreto de agua Ya suspira Ya suspira la paloma Ya suena su cantar Ya no habrá quien lo detenga Su canto ha de volar Que tú el mundo lo veas Ya puede lanzar Ya se oye Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Que tú el mundo lo veas, muy alto puede volar, que no habrá quien lo detenga, si no puede volar, si dormirán las fieras ya vuelan. ¡Suscríbete al canal!